¿Qué es la corrupción de los productores? Por eso la importancia de que haya cambios dentro de la delegación es importantísimo, de que ya muchos funcionarios caducos, que ya abandonen y que ya se dejen de llenar los bolsillos de dinero, porque a eso van a las garpas, a robar, porque eso se han dedicado siempre durante muchos años y más en los gobiernos del PAN. Por eso es preocupante de lo que viene, que se haga una conjunción de todos esos elementos para que sigan robando al campo. Es importante que se le ponga atención y qué lástima que a estas alturas no se le haya dado atención a la mayoría, que está pidiendo apoyos mínimos, que es semilla, que son implementos agrícolas. La gente que menos tiene, la que más poquitos apoyos solicita y que no se les da nada. Por eso la importancia de que ya Zagarpa haga un cambio en todo. Oiga, el clima, en estas últimas fechas se han visto lluvias por el territorio. Hay condiciones ya muy favorables para todos los cultivos, especialmente para frijol, donde ya empiezan en algunas partes las siembras y que lástima también que la semilla de frijol no haya llegado a estas alturas a nuestra gente que menos tiene. Por eso abrir los programas de apoyos a los pequeños productores es primordial, es importantísimo de que ya Zagarpa ya dé esa participación a nuestra gente que menos tiene.